Hola, ¿cómo están? Bienvenidas de nuevo a mi canal. El día de hoy las voy a invitar a decorar mi cocina para esta temporada de otoño. Yo hice un video de cómo decoré la estación de café, como aquí pueden ver, apenas lo empecé, pero todavía quiero comprar una taza y agregarle unas cosas más. Creo que todavía me faltan algunas cositas para terminar la cocina, pero quiero ir adelantándole para ya nada más después ponerle un toque final, ¿verdad? Así que si quieren decorar conmigo, quédense viendo este video. ¡Suscríbete al canal! Estoy colocando este letrero que dice Hey There Pumpkin, que compré el año pasado en Joann's. Y aquí les estoy mostrando cómo estoy haciendo de dos guirnaldas que compré hace como dos años en Target Dollar Spot. Me costó tres dólares cada una. Estoy haciendo dos coronitas y yo las estoy adaptando al tamaño y la forma que más me gusta. Y esto es una muy buena idea de cambiar nuestras decoraciones sin tener que obtener algo nuevo. Bueno, y antes de continuar, quería mostrarles un mini haul de lo que compré en el Target Dollar Spot. Compré tres de estas, pero creo que dejé una en el carro. No sé si las voy a usar todas, pero me gustaron porque el año pasado compré unas chiquitas para Navidad, más pequeñas que estas de madera y las coloqué ahí. Entonces, me gustaron estas porque son blanco y negro y también las puedo usar para Halloween y probablemente para Navidad, ya que tú las puedes decorar o adaptar a los tonos que tú quieras junto con las otras decoraciones. Estas me costaron cinco dólares cada una. No sé si voy a usar las tres o no, pero las compré con la idea de ponerlas, como les dije, sobre esa ventana. Y también compré estas calabacitas que son de un dólar cada una. Las compré como de relleno y probablemente las voy a utilizar aquí en la cocina. También compré este que es como un adornito para rellenar en la cocina y puedes ponerle estas cuatro imágenes diferentes y costó tres dólares. Compré estos dish towel secadores porque me gustó mucho este y los pienso utilizar uno sobre el horno y otro encima de una tabla que tengo. La verdad no necesito más secadores, tengo bastantes, pero siempre me gusta comprar al menos uno cada año porque me encantan. También compré esta como jarrita que se me hizo súper bonita. Muy exquisita, de un precio de tres dólares, que la verdad yo pensé que la iban a vender en cinco, pero se me hizo muy bien de tres dólares. Al igual que esta ramita de piñas y esta me costó tres dólares y literal la compré, creo que para así ponerlas juntas y va con el tema de piñas de la cocina que creo que se está haciendo. Bueno, tentativamente es la idea que traigo de poner esta tabla. A lo mejor la cambio esta encima de aquí o abajo y eso por ahí. A lo mejor se me hace too much. Vamos a ver cómo se acomoda todo esto y ahorita les digo... Bueno, y para continuar me traje este del año pasado que compré en Joanne's. A lo mejor lo utilizo en la cocina, no sé. Otra nueva adquisición son estas dulcecitas que tienen timer, lo cual se me hizo muy muy práctico. A lo mejor la uso en la cocina. Vamos a ver, me traje estos también para rellenar una canastita que traigo la idea. Esta corona no la vamos a usar aquí, es para más al rato. Y les quería comentar que compré esta que es como de relleno. Las compré en Target Dollar Spot y me costaron tres dólares. Compré una más de estas ramitas para rellenar por si acaso. Y les quería mostrar una nueva adquisición de Joanne's. Ahorita están, compras una y te regalan dos. Esta a lo mejor la utilizo acá arriba o allá arriba. Vamos a ver si se acomoda porque se me hizo muy sutil y muy bonito el eucalipto en este color. Y vamos a comenzar. También me traje esta del garage, es de otros años. Porque no me termina de convencer esta acá. Entonces, no sé, vamos a ver. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!